No podemos permanecer en silencio cuando critican la Asignación Universal por Hijo, cuando critican este sistema de jubilaciones, porque lo único que están buscando es mano de obra barata para trabajar en los establecimientos rurales. Esto hay que decirlo con todas las letras. No digo de denunciarlo, porque nosotros estamos para hacer vivienda, pero hay que decirlo, porque si no la sociedad no va a entender nuestro mensaje. Creo que es muy importante dar testimonio de eso. Si no, podemos hacer casa, podemos hacer vivienda, pero lo que estamos construyendo es una casca. Nosotros necesitamos darle bienestar a la gente, darle infraestructura, darle servicio, pero también darle contenido ideológico a la impronta del gobierno. Ahí es donde vamos a convencer y donde vamos a tener la iniciativa política definitivamente en Corrientes, que es una provincia que amerita un cambio profundo, transformador, como el que inició Néstor Kirchner en el 2013. Corrientes quiere una década de acá para adelante, otra década ganada. Una década ganada, pero con protagonismo. Un protagonismo que lamentablemente en estos últimos 10 años no tuvo, pero que merece tener, que debe tener, que estamos obligados como dirigentes del cambio nacional y popular a darle al pueblo correntino. Los argentinos hemos perdido muchas décadas peleándose entre nosotros, muchas veces siempre demasiado atentos a los factores de poder internos y externos, y olvidándonos que la principal tarea que tenemos es cuidar al conjunto del pueblo argentino. Por eso, para lograr muchas más décadas ganadas, para seguir en ese curso y para seguir en este rumbo que estamos haciendo, es central seguir trabajando en conjunto con cada una de las intendencias de toda nuestra Argentina y seguir con la conducción de nuestra Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, trabajando todos los días por más trabajo, más igualdad, más educación, más igualdad y más justicia social a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Además, ya lo que estamos trabajando en el futuro, hay muchas cosas que se hicieron y hay que reconocerlas. Y en eso tenemos que tener el compromiso todos aquellos que creemos en este modelo que lleva delante nuestra Presidenta, tenemos que tener el compromiso de seguir trabajando para esta oportunidad histórica que tenemos en corrientes de poder generar una provincia productiva, una provincia que se integra, una Argentina que creció, una provincia que tiene un potencial enorme y que en definitiva va a depender de nosotros quienes conducimos, va a depender de los correntinos, cómo podemos lograr ese sueño anhelado de sentirnos cada día más orgullosos de ser correntinos, de sentirnos integrados a una Argentina que crece y que nos merecemos, pero por decisión propia de cada uno de nosotros.